¿Qué es la Universidad Católica? Yo he trabajado en el laboratorio de biomecánica y robótica aplicada en los ACASA Estudios ya unos 7 años, justamente en el desarrollo de tecnología asesiva para personas con discapacidad. Mi línea de desarrollo se centra en prótesis de miembro superior y órtesis, aún un poco más adelante, pero todo tipo de tecnología que ayude a una persona en un proceso de rehabilitación o de poscirugía y demás, que podamos resolverlo con ayuda de la tecnología, pues es un tipo de desarrollo que trabaja. Entonces, en el laboratorio trabajamos ingenieros mecatrónicos, biomédicos, diseñadores industriales, terapistas ocupacionales y demás. La prótesis que estoy utilizando ahorita es parte de un proyecto de investigación que hemos trabajado en el laboratorio, que es el desarrollo de prótesis de activación mecánica, que con el reciclado de botellas de plástico pueda generarse nuevamente... Hola, hola, hola. ...que con el reciclado de botellas de plástico pueda generarse nuevamente una prótesis funcional. Entonces, la idea es poder trabajar en prototipos que puedan ser mucho más baratos por fabricar en comparación con un modelo tradicional de filamento que se puede adquirir. El proyecto que vamos a presentar el día de hoy tiene por título Prótesis Mioeléctrica, como tal, pero tiene un nombre más extenso, que es desarrollo e implementación de una prótesis de miembro superior no invasiva, con reconocimiento de gestos empleando algoritmos de inteligencia artificial. El proyecto es uno que es ejecutado por nuestra universidad, por la Universidad Católica, en colaboración con la Universidad de La Salle de Arequipa. Este proyecto tiene una fecha de inicio el 28 de octubre del 2022 y su fecha de fin es el 27 de octubre de este año. Sin embargo, hemos solicitado una ampliación del proyecto para poder llevar a cabo unas etapas finales, que son las pruebas con usuarios. El financiamiento es por 425 mil soles, que financia todas las etapas. La remuneración por el equipo humano que trabaja en el proyecto, que somos un equipo multidisciplinario, las compras que hagamos de insumos, las compras que hagamos de elementos necesarios para la fabricación y demás. Entonces, permítanme presentarles al equipo técnico. Se encuentra liderado por el doctor Dante Elías, que es el investigador principal del proyecto. Los co-investigadores son Edson Luque, que es ingeniero, que tiene una maestría en control, que es justamente de nuestra entidad asociada, desde la Universidad de La Salle en Arequipa. José García, también ingeniero mecatrónico, con un máster en informática, aplicado a ciencia de datos, que también es co-investigador. Nuestros dos tesistas de posgrado, Sebastián Caballa y Magno Parra. En breve comenzaré a describir cuáles son sus proyectos de investigación. Yo, como técnico del proyecto, Victoria Barca, como gestora tecnológica, Tiana León, que nos acompaña el día de hoy como parte de nuestro equipo de gestión de la oficina de la universidad, Alejandro Saldarriega, como ingeniero mecatrónico, que nos presta servicios, y nuestros asistentes de desarrollo profesional biomédico, Estefanny Macedo, Francis Reyes y Sofía Franco, estudiantes de ingeniería biomédica que participan en el proyecto, y Daniela Vega Centeno como diseñadora industrial. Como ven, las capacidades del equipo necesitan ser varias, porque justamente se trata de un proyecto aplicado, que no necesariamente es la construcción de una máquina en sí, sino es una máquina que va a ser utilizado por una persona. Dado que tiene esta perspectiva de uso por otro ser humano, necesita trabajarse con otras áreas y disciplinas del conocimiento. Entiéndase ingenieros biomédicos, diseñadores industriales, terapistas ocupacionales, inclusive, que seguiré contando. Entonces, ¿por qué es que desarrollamos este proyecto? La línea de prótesis de investigación de miembro superior, la venimos trabajando desde hace ya unos seis años en la universidad. Hemos iniciado con procesos que involucraban muchos motores dentro de la prótesis de mano, para conseguir el movimiento independiente de cada uno de los dedos. Luego hemos ido transicionando a prótesis de activación mecánica, con el propósito de generar productos que se puedan lanzar al mercado posteriormente, cuyo acceso no se vea limitado por la importación de motores o la importación de electrónica muy específica. Entonces, en este balance que hacemos entre la funcionalidad y la accesibilidad, es que hemos seguido trabajando esta línea de investigación de miembro superior, llegando a este que creo yo es la cúspide del desarrollo de prótesis que hemos hecho. Tanto en el lado de hardware, que es la parte de implementación física, como en la parte de control por computadora, que es el uso de inteligencia artificial, así como en la parte de implementación y prototipado rápido, que es la aplicación de tecnologías de fabricación digital. Escaneo 3D, diseño por computadora e impresión 3D. ¿Y por qué es que planteamos esta problemática? De acuerdo a Naciones Unidas, cuatro de cada cinco personas en el mundo tienen amputación de miembro superior y viven en países en vías de desarrollo. Entiéndase Perú, nuestra región, África, Europa del Este y demás. Países en vías de desarrollo que comparten ciertas características en común. Centrándonos únicamente en Perú, vamos a tener, por ejemplo, que nuestro Ministerio del Trabajo reporta cerca de 40 casos al mes de lesiones de mano por accidentes laborales. Sin embargo, en el Perú, ocho de cada diez empresas son informales, lo cual quiere decir que tenemos un índice que no está siendo reportado al Ministerio del Trabajo. Y este hecho representa el peor escenario para alguien que ha perdido la mano en condiciones laborales. Porque lo más probable es que la empresa en la que estés, una metalmecánica, una fábrica de extracción, etc., no te brinde el seguro más básico de todos, porque, claro, estás trabajando en negro, y porque de querer comprarte una prótesis por ti mismo, una de tipo Garfio, en Perú, alrededor de 5.000 soles, una mano robótica importada puede llegar a costar 25.000 dólares, tanto como la inicial de un departamento. Entonces, para quien trabaja por un sueldo mínimo, representa el peor escenario porque no puedes utilizar tu extremidad en tanto dure tu proceso de cirugía y recuperación, no puedes adquirir una prótesis por ti mismo porque son demasiado caras, no puedes aportar a la economía familiar porque seguramente eras quien traía también sustento. Entonces, suma al participante, al usuario, en una crisis económica, financiera, personal. Entonces, desde nuestro laboratorio, lo que estamos buscando es la generación de tecnologías que puedan ser accesibles en el tiempo. Porque sepa entenderse que este es un proyecto de investigación que tiene como propósito obtener resultados a nivel de investigación y posteriormente generar un paquete tecnológico para su posterior venta y comercialización. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con las prótesis actualmente? Que estas prótesis de activación robótica, las que mencionaba de 25.000 dólares y demás importadas, están muy centradas en poder detectar la actividad electromiográfica del cuerpo, que son las señales que producen nuestros músculos para poder funcionar. Los invito a todos a que alcen su mano y hagan este gesto. Como un puño y luego liberen su mano. Un puño y liberen su mano. Si ustedes ven su antebrazo, van a poder darse cuenta que los músculos de su antebrazo se contraen cuando hacen el puño y se liberan cuando nuevamente sueltan la mano. Este proceso, lo que ocurre es, los músculos al contraerse y expandirse, generan una pequeña cantidad de corriente que es imperceptible para ti, pero que con los sensores adecuados puede leerse de manera invasiva, si se gusta, o superficialmente, con sensores que se van colocando por encima de la piel. Entonces, dependiendo del tipo de gesto que tú quieres hacer, se puede identificar cuál es tu intención y con esa intención poder conseguir que la prótesis se mueva. Digamos, este es el principio de funcionamiento de toda prótesis bioeléctrica. El problema está en que los algoritmos de control que se suelen utilizar en los modelos comerciales tienen un alto índice de error, porque muchas veces los gestos son entendidos de manera falsa o conocidos como falsos positivos. Supongamos que tú estás muy tranquilo, en reposo, y viene alguien por detrás y te asusta, y tú estás utilizando tu prótesis. Entonces, la reacción natural del cuerpo es generar una contracción, ¿no? Entonces, al hacer eso, puede que termines soltando el objeto que estaba sujetando y demás. ¿Por qué? Porque está muy asociado a la contracción y a la expansión de los músculos. O hiciste algún tipo de gesto al correr en la calle, o al caminar, o al saludar a alguien, o al usar el brazo, inclusive, que terminó activando a la prótesis indirectamente. Entonces, un concepto que se viene trabajando en los últimos años tiene que ver con maximizar la sensación de pertenencia entre la persona y su prótesis. Esto quiere decir que yo no debo verla más como solamente una herramienta o un instrumento, sino algo que pueda utilizar de manera diaria, algo que se incorpore a mis actividades de la manera más natural posible. Para conseguir este índice alto de maximizar esta relación, es necesario que la prótesis me haga caso las veces que yo quiero que la prótesis me haga caso. Si yo siento que la prótesis empieza a tener secuencias de falsos positivos, activándose cuando yo no lo deseo, o soltando un objeto cuando yo no quería que se soltara, poco a poco voy a ir yo perdiendo relación de pertenencia con mi prótesis. Entonces, justamente, este proyecto de investigación que nos financiaron apuntaba a eso. Una vez que ya tenemos el hardware de la prótesis listo, ¿de qué manera se puede conseguir maximizar la relación de pertenencia? Nuestra hipótesis es que reduciendo la cantidad de falsos positivos, quiero decir, maximizando la detección de intención de gestos en lo máximo posible, se puede conseguir este índice. Acompañado, claro, de una prótesis personalizada, que no sea genérica para todo el mundo, sino que esté adaptada a tu muñón, que sea adaptada a la condición por la cual has venido, de pronto naciste sin una mano, como en mi caso, de pronto tuviste un accidente en un autobús, de pronto tuviste un accidente porque tuviste un cercenamiento, o a causa de la degeneración de algún tipo de enfermedad congénita. Entonces, dependiendo de las características del usuario, van a configurar cuál va a ser el tipo de prótesis que vas a utilizar, cómo va a ser el encaje prótesico que vas a utilizar, y es más, si va a poder ser posible, que coloquemos sensores en tu antebrazo que puedan activar una prótesis de este tipo. Entonces, para definir un poco los alcances de nuestro proyecto, habíamos trabajado anteriormente en otros tipos de prótesis, de amputación transhumeral, por ejemplo, entre el codo y el hombro. Esta vez nos quisimos centrar en aquellas que se encuentran entre la muñeca y el codo, que son las que más incidencia tienen, por lo menos en un ámbito regional. Entonces, con el tipo de prótesis que nosotros hemos desarrollado, que es de esta activación electrónica, la prótesis tiene tres motores dentro de la palma, las cuales permiten los siguientes movimientos. La pronación y supinación del dedo pulgar, para poder hacer este gesto. La flexión y extensión del dedo índice, de manera independiente. Y estos tres dedos trabajando de manera conjunta, como si fueran un solo dedo, porque normalmente acompañan el movimiento. De manera que la prótesis que nosotros hacemos, es una prótesis que puede ejercer una pinza, puede ejercer un agarre cilíndrico, puede sujetar bolsas de mercado, como las de una garra, o puede dejar el índice extendido para tipear en computadora, como las imágenes que están viendo en las diapositivas. Entonces, con solamente tres motores podemos conseguir que estos gestos ocurran. El agarre tipo pinza, el agarre cilíndrico, la forma de tipo garra y la escritura por computadora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos trabajado en nuestro proceso? Cada vez que viene un usuario nuevo, hacemos un escaneo de la sección amputada de la persona, digitalizamos este escaneo en computadora, fabricamos el encaje protésico a medida, en paralelo se toman lectura de sus señales, se entrena un algoritmo de computadora para poder facilitar su uso, este algoritmo entrenado, luego es pasado nuevamente a la prótesis, y finalmente se invita a pruebas de validación para verificar que el control que se está haciendo exclusivamente con su data sea el óptimo posible. Entonces, lo que voy a explicar a continuación es esa línea de activación de productos. Entonces, si partimos de la parte central del proyecto que vendría a ser el control inteligente, quienes están un poco entendidos en la materia de inteligencia artificial y demás, una primera etapa anterior al control es el entrenamiento del algoritmo. Claro que este necesita primero haber sido decidido y demás, pero para poder entrenar este algoritmo, para nosotros resultaba insuficiente trabajar con bases de datos públicas, porque lo que ocurre con una base de datos pública, que digamos es de libre acceso, uno la puede descargar, es que la data está mezclada tanto de personas que tienen amputación como de personas que no tienen amputación. Y como he mencionado anteriormente, es muy importante garantizar que el control esté hecho a tu medida. Y conseguir eso involucra que se tomen tus datos. Por tanto, trabajamos en una lectura de señales electromiográficas con 20 voluntarios, los cuales hemos venido trabajando desde el año pasado y este año inclusive, esta lectura de datos en voluntarios requirió un dictamen del comité de ética de la universidad, que terminamos teniendo aprobación. Y para poder estandarizar las pruebas en todos los usuarios y que el algoritmo de inteligencia artificial le resulte mucho más sencillo la etapa de aprendizaje, desarrollamos un software por computadora que se llama Capturador Sengi. Con ese Capturador Sengi, como productos de este proyecto, hemos generado un artículo para un congreso, así como un software hecho por nosotros. Un software que enseña al usuario, lo voy a mostrar después, enseña al usuario cuál es la manera correcta en la que tiene que generar los gestos para que luego esa data sea útil para el algoritmo. Por otro lado, una vez que el algoritmo ha sido entrenado, continúa una etapa de implementación. Permítanme. Una etapa de implementación, que es la colocación del control inteligente de manera embebida. Entonces, para poder hacer ello, hemos trabajado un análisis de patentabilidad porque creemos que nuestro desarrollo de la prótesis tiene un nivel inventivo que puede ser cuidado por la universidad. Esta implementación de la prótesis nos permite generar un artículo científico que va a ser publicado posteriormente, que tiene categoría Q1. Dado que se trata de una prótesis implementada, es posible hacerle una caracterización mecatrónica. Una caracterización es cuando tú vas a medir todos los aspectos técnicos y físicos de un elemento. Si se trata de una prótesis, nos interesa, por ejemplo, cuál es la cantidad de fuerza que puede aplicar al sujetar un objeto, cuáles son los ángulos máximos de rotación para las flexiones y pronaciones, en cuánto tiempo consigue desde la detección del gesto de la persona hasta que finalmente la prótesis consigue alcanzar. Entonces, para esta caracterización, también tenemos aprobado un artículo, un capítulo en Springer. Finalmente, viene una etapa de pruebas con usuarios. Estas pruebas con usuarios, como les repito, se tratan de diferentes personas. Por tanto, no se puede hacer un único encaje universal para los 10 con los que vamos a trabajar. Es necesario hacer un encaje para cada uno de ellos. Y como teníamos que agilizar este proceso, terminamos diciendo, bueno, ¿por qué no hacemos un software que nos permita generar de manera semiautomática los encajes protésicos, dado que tenemos las medidas de los muñones? Y de ese también hemos podido obtener un artículo publicado en Congreso. Por otro lado, de las pruebas en usuarios y del desarrollo de la prótesis y su validación, un artículo siguiente, porque tenemos dos comprometidos ante CONCITEC. Evidentemente, estas pruebas en usuarios posteriores también requieren un dictamen aprobatorio del Comité de Ética, que es diferente al primer dictamen, porque el primer dictamen solamente era para obtener lectura de señales, y este ya es para probarle a la persona una prótesis. Por otro lado, cuando hablamos de este tipo de desarrollo de prótesis, hay un concepto que se llama nivel de madurez tecnológica, o Technology Readiness Level. Entonces, este nivel de madurez tecnológica es un concepto definido por NASA en los años 80, inclusive, que fue aplicado para el desarrollo de la era de los cohetes, que te permite establecer de manera muy clara en qué estadio del desarrollo de tu tecnología te encuentras. Entonces, a diferentes niveles, uno va encontrando un desarrollo mucho más avanzado. Comprometido ante CONCITEC, nosotros tenemos un nivel de madurez tecnológica 4, el cual involucra que, perfecto, tenemos un diseño conceptual, hemos conseguido fabricar una prótesis a medida, pero además la hemos podido validar en condiciones de laboratorio controladas, que es la instancia en la que ahora mismo nos encontramos, y para la cual hemos pedido todavía una extensión de la fabricación del proyecto. Entonces, para este prototipo de nivel de madurez tecnológica 4, hay una parte que tiene que ver con el hardware, que vendría a ser el sistema electrónico y potencia, para el cual hemos tenido un tesista de posgrado apoyándonos en toda esta etapa de diseño, pruebas e implementación final, y porque, dado que se trata de un prototipo de este nivel de madurez tecnológica, se puede generar un paquete tecnológico. Un paquete tecnológico es un concepto que se ha venido introduciendo en los últimos años por CONCITEC, que involucra a los investigadores a no quedarse únicamente en la generación de conocimiento científico, sino que se puede avanzar un poco más en la generación de innovación. Entonces, de pronto la universidad no tiene un aparato, un departamento exclusivo para la venta de productos, porque esa no es su área, pero sí puede generar toda la documentación necesaria para que venga un tercero, una transnacional, o una empresa nacional, que tome todos estos documentos y que entienda el know-how, de qué manera es que se podría hacer desde la A hasta la Z de este proyecto, y ya comercializarlo, llegar a un acuerdo con la universidad y demás. Entonces, este paquete tecnológico tiene como cuatro aristas muy importantes. La definición de las bases tecnológicas, la normatividad y aspectos regulatorios de prótesis, los mecanismos de propiedad intelectual y la vigilancia tecnológica y plan de uso. Vigilancia tecnológica y plan de uso pueden entenderlo quienes están en ingeniería más asociado al estudio del estado del arte. Y el plan de uso es, bueno, y de qué manera la podrías vender en Perú, o de qué manera podrías comercializar este tipo de prótesis con control inteligente en la región. Entonces, para trabajar únicamente ese tópico, también hemos tenido colaboración de otro botecista de posgrado. Entonces, paso a mostrar un poco cuáles son los resultados que hemos ido obteniendo con este desarrollo de prótesis, que me parece, antes de pasar a esto, puedo mostrarles en qué instancias hemos venido trabajando. Entonces, lo que están viendo, por ejemplo, ahora en imágenes, es mi brazo derecho que tiene la colocación de los sensores, y lo que estoy tratando de hacer es generar dos tipos de movimientos. Uno, de flexión, un intento de flexión de muñeca, que es conseguir que mi muñeca se cierre hacia adentro, como ustedes lo harían de esta manera, como al lanzar una pelota de básquetbol, esa es una flexión. Hay otro movimiento que es de una instancia de reposo, que es cuando no es ni flexión ni extensión. Y un movimiento de extensión de muñeca que es cuando uno quiebra su palma hacia atrás. Entonces, únicamente con estos tres tipos de gestos, el intento de flexión, la posición neutra, y el intento de extensión, se puede conseguir que la prótesis funcione. Entonces, el video que están viendo corresponde a las primeras pruebas que hicimos una vez que ya habíamos entrenado el algoritmo de inteligencia artificial y estábamos esperando que nos rebote resultados. Entonces, cada vez que yo intento hacer un gesto, van a ver que en la pantalla cambia un cero de manera muy pequeña. Entonces, cambia cero y luego, cuando regreso al reposo, se sigue quedando en 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, de esta manera es como podemos identificar que realmente el algoritmo está trabajando. Cuando identifica unos, lo que está dándonos a entender es que está en una estancia de reposo. Y cuando hago la flexión, esa flexión leve, identifica un cero. Entonces, la prótesis funciona de esa manera. De pronto, en el siguiente video se puede apreciar mejor. Entonces, ya para que no se entienda con unos y ceros, trabajamos que el programa deje de reconocer ceros y unos y comienza a trabajar las tres instancias. Pueden ver en la pantalla del fondo, no sé si se logra apreciar, pero hay flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión. En un principio fue difícil para nosotros trabajar con un único modelo de inteligencia artificial que pudiera reconocer los tres estadios. Quiero decir, el intento de flexión, el reposo y el intento de extensión. Se confundía mucho la inteligencia artificial. Funcionaba muy bien cuando corríamos el algoritmo solamente en computadora, quiero decir, con la data que ya habíamos tomado de los usuarios, pero una vez que pasábamos a esa instancia en la que teníamos que colocarle los sensores a una persona que finalmente funcione, terminaba calibrándolo para cualquiera de los tres lados de manera ininterrumpida. Eso pudo deberse de lo que nosotros analizamos a que puede que esté demasiado sensible el sensor y la respuesta sea muy rápida del algoritmo artificial. Entonces, en las instancias en las que yo estaba haciendo la transición entre una posición de flexión a una posición de reposo, esa transición, la detección del gesto la mandaba a cualquier lado. Entonces, dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos trabajar esto de una forma más eficiente? Cuando solamente habíamos trabajado con la detección de dos gestos, quiero decir, reposo y no reposo, reposo y no reposo, ese es un caso. Y otro caso, solamente flexión y extensión, no se había ido muy bien. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos trabajar esto de solamente dos estados? Entonces, el algoritmo que finalmente está introducido dentro de la prótesis o con el que comenzamos a trabajar ya las pruebas en usuarios, trabaja con los dos algoritmos en paralelo. Quiero decir, es un algoritmo stack, que ese es el tipo de nombre que se le da en inteligencia artificial, que a la vez está detectando si es un movimiento o no hay movimiento y a la vez está detectando si es una flexión o una extensión. Entonces, de ambos es que toma una decisión. Puede que el proceso sea un poco más lento, pero en comparación con los tiempos que uno tiene, por ejemplo, desde que uno manda la intención de su cerebro hasta que ocurre el movimiento, ocurre en milésimas de segundo. Y los tiempos con los que estamos trabajando ahorita también ocurren en milésimas de segundo. Puede que haya una latencia, pero para el ojo humano es imperceptible. Quizás con una medición mucho más específica, tomando en cuenta los tiempos internos de la tarjeta y demás, se puede llegar a que haya alguna diferencia. Pero mientras para el ojo sea imperceptible, estamos bien, porque finalmente quien va a utilizar la prótesis es aquella persona. Entonces, si la persona no siente que hay una latencia muy definida, pues estamos trabajando perfecto. Entonces, a la siguiente instancia a la que hemos llegado ha sido esta. Ya con la data, por ejemplo, del entrenamiento mío, podemos ver a nuestro artesista de posgrado MAC, colocándose los sensores sin necesidad de un arreglo muy específico, sin disponer los sensores de manera muy clara en la ubicación de los músculos, sino simplemente alrededor de la musculatura, y con las intenciones de extensión y flexión, poder controlar los cambios en los dedos de la prótesis. Entonces, cada vez que él intenta una flexión, ocurre el cierre de los dedos. Cuando hace un movimiento de extensión, salta otro tipo de movimiento. Entonces, esta es la etapa en la que ahora mismo nos encontramos y lo posterior que va a venir es el documento que ya tenemos a aprobación, que es comenzar a llamar a personas con amputación para poder hacer ya las pruebas de implementación finales. Ahora voy a pasar a mostrarles qué es lo que sigue. Entonces, volviendo hasta la diapositiva que tenía preparada. Este primer artículo que venimos preparando, que todavía tiene categoría confidencial, tiene que ver con la primera parte, la búsqueda de este algoritmo utilizando la lectura electromiográfica de estos 20 usuarios con los cuales hemos conseguido trabajar. Una masa de datos que además nos comprometemos a poder publicarla de manera que cualquier otro proyecto de investigación en el mundo pueda trabajar con señales electromiográficas de personas en América Latina que entendemos hasta la fecha seríamos la única base de datos en América Latina que comparte su data de esta manera. Data exclusiva de personas con amputación transradial por condición congénita y accidental traumática. Quiero decir, no por pérdida por un tema neurodegenerativo y demás. Entonces, el día de hoy estamos enviando el archivo ya para que pueda ser evaluado por los editores de la revista y estimadamente tenemos 45 días hasta que nos respondan. El segundo artículo todavía lo venimos preparando que este ya se centra en las pruebas de activación de la prótesis con un protocolo clínico establecido. Este protocolo se llama BAM-ULA y lo que hace este protocolo es define si la persona es capaz o no es capaz de desarrollar un gesto. Entonces, tiene una lista de 10 tareas comunes, por ejemplo, servirte un vaso de agua, colocar la mochila, sacar de la billetera del bolsillo de atrás utilizando la prótesis y colocarla frente a una mesa, por ejemplo, y define si pudiste hacer el gesto o no pudiste hacer el gesto. Entonces, de las pruebas que nosotros vayamos a hacer con los 10 usuarios es de las cuales vamos a publicar estos resultados. Entonces, como les he comentado, hemos pedido una extensión justamente para poder trabajar estas pruebas de validación porque necesitamos que los usuarios vengan en por lo menos tres ocasiones. Una primera para que podamos hacer el escaneo de su sección amputada y tomar medidas. Una segunda visita para que podamos colocarles el encaje protésico que está hecho a medida y verificar que no haya ningún tema de incomodidad. Asimismo, en esta segunda visita necesitamos que prueben la prótesis por primera vez, vean de qué manera es que funciona y demás. Y una tercera visita, ya con el conocimiento de la prótesis definido, podamos hacerles este examen de evaluación con el instrumento BAMULA. Entonces, la idea es que podamos obtener resultados que sean aceptables, publicables y demás. Este segundo artículo está pensado para ser enviado hacia el 30 de enero del próximo año y también tenemos un tiempo establecido de 45 días. El primero, enviado a la revista Scientific Reports, que pertenece a Editorial Nature, que publican justamente en esta temática que nosotros trabajamos en Scientific Reports y este segundo en la revista Sensors de Editorial MDPI. Ahora bien, como les decía, en estas primeras 20 pruebas que hicimos con los usuarios, pueden ver que el primero tiene una amputación de nivel transradial largo o distal, porque el muñón está muy cercano hacia la altura de la muñeca. En la segunda fotografía, la señorita tiene una amputación transradial media, porque el nivel de la amputación es entre la muñeca y el codo. Entonces, podrán darse cuenta que en un caso, la longitud que se tiene para la colocación del encaje protésico es mucho más larga. En cambio, en el caso de la señorita, los sensores del extremo están colocados mucho más cercanos a la parte donde terminaría su sección amputada. Entonces, lo que hicimos para poder estandarizar esta toma de datos y que ocurriera en los tiempos que nosotros necesitábamos que el algoritmo tuviera en cuenta, hicimos un software adicional, que pueden ver aquí en las imágenes cómo es que funciona. Entonces, frente a suyo tenían una computadora a la cual cada cierto tiempo se les iba prendiendo una lucecita. Entonces, cuando la lucecita se prendía, les obligaba a que, o bueno, les inducía a que tuvieran que hacer el gesto. Entonces, se encendía la lucecita, una flexión, y luego reposo. Pasaba cierto tiempo, se volvía a encender una siguiente lucecita, otra flexión. De esta manera, hemos podido tener lecturas de los 20 usuarios trabajando en diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque para que el algoritmo sea lo suficientemente versátil, no nos basta únicamente en una posición sentada como la es el señor. Porque aquí está sentado y con el codo flexionado. Aquí está de pie y también con el codo flexionado. Ella tiene la posición de relajo de manera de pie y también sentada con los brazos completamente estirados. La idea es que, sin importar la posición en la que esté tu brazo, puedas reconocer el algoritmo si estás tratando de hacer una flexión o una extensión. Porque si lo que terminas haciendo es un gesto que no estaba contemplado en nuestros ensayos, probablemente aquí te reconozca cualquier cosa. Entonces, para nosotros era importante poder sistematizar todo esto. ¿Cuándo lo estaba haciendo en flexión? ¿Cuándo lo estaba haciendo en extensión? ¿Cuándo de pie? ¿Cuándo movimientos con el brazo pegado al cuerpo? ¿Con el brazo de manera estirada? ¿O con el brazo colocado en 90 grados? De este software, como les digo, nos encontramos en trámites para obtener derecho de autor para la universidad con inventores de nuestro laboratorio por este software. Asimismo, la próxima semana lo estamos presentando en el Congreso y Triple Andescon en Cusco por el artículo que se nos fue aceptado, ¿no? En el que describimos todo este proceso de cómo hicimos la captura de la data, cómo funcionó el software, luego qué gráficas te genera y demás. Cuando hablaba de la caracterización mecatrónica me refería a esto. Hay instrumentos de la ISO internacional que te permiten poder hacer ensayos de caracterización de cuánta es la fuerza que puede soportar máximo tu prótesis. En nuestro caso, sujetando en modo garra podemos llegar a 2.5 kilos sin que la prótesis sufra ningún tipo de rompimiento dentro de nuestro factor de seguridad y aplicando de manera rígida podemos llegar a 1.5 newtons en el dedo índice y 1.2 newtons aplicados con solamente estos tres dedos. Entonces, es una prótesis diseñada para actividades de la vida cotidiana. No está pensada para tareas muy pesadas, sino el propósito es involucrar a la persona nuevamente en actividades de oficina que pueda trabajar dentro de su hogar o un trabajo de este tipo. Entonces, parte de estas pruebas necesitamos hacer pideogrametría con cámaras colocadas a la prótesis en cierta posición y poder encontrar cuáles eran los ángulos de flexión y extensión que podía conseguir, así como la fuerza que puede aplicar. Entonces, de esta caracterización mecatrónica tenemos aprobado un capítulo en Springer en un book que se llama Design and Control of Rehabilitation Robots from Concept to Therapy, el cual ya lo tenemos listo y pues nos aceptaron el abstract y estaríamos enviando el full paper hacia fines de este mes. Adicionalmente, como les comentaba, cada amputación es diferente a la otra. En mi caso, por ejemplo, la que pueden ver aquí, es congénita y tiene esta forma. Entonces, es posible determinar ciertos factores que puedan ser comunes a todas las prótesis o a todos los niveles de amputación, como ciertas medidas del diámetro o distancias respecto a un punto tomado como referencia. Entonces, para poder estandarizar esto, también lo trabajamos por computadora y terminamos generando una especie de sistema que permita semi-automatizar la generación de estos encajes protésicos, el cual lo presentamos ya en un congreso en Valeta, en Malta, que fue enviado el 14 de febrero y la fecha de la conferencia fue en julio. Una aproximación al diseño paramétrico para encajes protésicos personalizados que puedan ser accesibles para amputaciones transradiales de miembro superior. Asimismo, en el caso de Magno, como les comentaba, él ha trabajado con nosotros su tesis de posgrado en la parte electrónica y del sistema de potencia, en la cual ya se encuentra únicamente en instancia de revisión de sus jurados y que solamente tendríamos la sustentación de su tesis final. Sebastián Caballa, quien también está por sustentar su tesis de posgrado, él ya llevó la maestría en gestión de la innovación y la tecnología y, como les comentaba, su tesis está centrada en el plan de aplicación de los resultados. Cómo se puede vender esta prótesis, cómo se puede comercializar y demás. Me habría gustado mostrarles los prototipos que Sebastián ha trabajado, pero los tiene reservados para su sustentación. Pero, si por ejemplo, pueden ver la imagen que se encuentra aquí. Y dejo de seleccionar. La cajita en la cual se trabaja la prótesis es parte del plan de aplicación de resultados de Sebastián, porque la idea sería que la puedas comercializar de esa manera, que la prótesis además tenga este tipo de recubrimientos que lo hagan personalizado, ¿no? De acuerdo a cómo tú quieres que sean los colores de tu prótesis, también la puedas utilizar. Avanzo, avanzo, avanzo. El paquete tecnológico lo tenemos casi listo. Necesitamos únicamente terminar de hacer nuestras pruebas con usuarios para culminar este capítulo de los aspectos regulatorios, del manual de producción y del manual del usuario. Y el logro más reciente que tenemos de este proyecto es que, como les decía, consideramos nosotros que tenía cierto nivel de innovación que podría ser cuidado por la universidad. Entonces, lo sometimos a la oficina de propiedad intelectual de la universidad y recibimos confirmación hace unos días únicamente de que la propuesta sí sería protegible. Entonces, ahora pasa a otra instancia de desarrollo en el que el comité interno de la universidad determina si es conveniente o no o si aplica o no que se pueda mandar una solicitud a Indecopy y que la prótesis pueda ser cuidada. Pero digamos que este paso era muy importante para nosotros. En primer lugar porque es un compromiso que tenemos ante CONCITEC hacer este tipo de análisis. Pero además porque este desarrollo que les he contado de todo el proceso de personalización que trabajamos para una persona no lo habíamos cuidado en el pasado. Entendíamos que todavía no llegábamos a esa instancia donde podíamos protegerlo. Ahora sí, ahora sí yo creo que lo hemos trabajado en todos los frentes. Se ha personalizado tanto el control inteligente de la prótesis así como la personalización de la prótesis en sí. Cómo luce, de qué tamaño tiene, si el encaje protésico es útil para esa persona o para otra más. En este caso es exclusivo para cada quien. Entonces tú te acercas al laboratorio con un nivel de amputación y tienes la garantía de que al salir vas a tener una prótesis que está hecha a tu medida y que cuyo control inteligente también ha sido tomado únicamente con tu data. Entonces todo eso yo creo es mi hipótesis maximiza también la sensación de cercanía y de pertenencia que una persona tiene con su prótesis porque no es como quien se compra un celular genérico que todo el mundo puede tener. Se trata de un dispositivo que ha sido hecho a medida en cada instancia necesaria. El tamaño de la palma, el tamaño de los dedos, el tamaño del encaje protésico, el color que yo quiero para la prótesis, la velocidad a la que yo quiero que los motores se activen y demás. Todo ha sido perfectamente controlado. Este proyecto ha sido financiado por CONCITEC, por Prociencia y ejecutado por la Universidad Católica y por la Universidad de la Salle como entidad asociada. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Quería saber si tienen preguntas, por favor. ¿Se ha lo que va claro? Sí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. En general, lo recomendable sería colocar un arreglo de sensores alrededor del antebrazo de la persona y que lo que mide no necesariamente es voltaje, sino lo que mide es corriente. O sea, mide esa pequeña que se encuentra en miliamperes inclusive, pequeña cantidad de corriente que se genera cuando uno hace estas flexiones y extensiones. Entonces, en una persona que tiene ambas extremidades o sensores colocados en una persona que tiene ambas extremidades, no hay mucho inconveniente porque es muy fácil determinar cuándo son los músculos flexores. Cuando tú haces este tipo de gestos, los flexores son los que se encuentran en esta cara interna del antebrazo. Cuando haces este tipo de gestos, los extensores son los músculos que se encuentran en el lado opuesto. Entonces, es muy fácil discernir cuándo estás activando unos, cuándo estás activando otros. En el caso de personas con amputación por accidente, por accidente casi en exclusividad, resulta un poco más complejo porque posterior a la cirugía puede que haya habido pérdida de cantidad de piel, puede que el médico para poder terminar de cerrar la cirugía necesitó tomar un colgajo, es decir, otra parte de piel del cuerpo, puede ser de la pantorrilla o del estómago para terminar de cerrar la herida. Entonces, todos estos aspectos no permiten que el músculo por dentro sea tal cual como uno lo pensaba si estuviera cortado a la mitad, sino que por dentro queda hecha una maraña. En el mejor de los casos, está muy bien hecha la cirugía. En el peor de los casos, que no es solamente el tema de la cirugía, sino que ha pasado tanto tiempo desde que se le hizo la cirugía que ya no utiliza mucho ese brazo la persona que tiene la amputación. Entonces, hay una deformación de la musculatura que luego ha sido contemplada por esta capa lipídica o como de grasita que se genera alrededor y que impide una lectura correcta de los sensores. De manera que todas estas condiciones configuran dónde es que tenemos que colocarlos, se colocan por encima, estos sensores detectan este nivel de cambio de intensidad de corriente, luego es enviado a una etapa de procesamiento en la cual se amplifica la cantidad de corriente y finalmente el control inteligente va determinando cuándo se trata de los sensores que corresponden al área de flexión y cuándo se corresponde al área de extensión. ¿Sí? Gracias. ¿Otra pregunta? Sí. Sí. ¿Cuáles son los aspectos que se tienen que ver cuando uno va a desarrollar un proyecto ante proyectos como tal de prótesis sobre el control inteligente? Buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Voy a llevar a esta etapa de aquí. Claro. Porque como comentaba, si el tema central es el control inteligente, una primera etapa que es de esta instancia de entrenamiento, podíamos hacerlo con data pública, pero decidimos hacerlo con data de personas porque la idea es que es una prótesis utilizada para la región. Entonces necesitamos que sea tomado de personas que hayan sufrido accidentes o condiciones congénitas en Perú o en países alrededor. Entonces, la primera consideración ética que se tiene que tener es que al tomar, al invitar a estas personas al estudio, hay que primero informarles con un protocolo de ética y un documento de consentimiento informado cuáles son todas las etapas en las cuales va a participar esta persona del proyecto. Desde expresarle cómo es que funciona la electrónica, cómo es que funciona el resto de la prótesis, qué daños y perjuicios podría esperar de participar en el proyecto, indicarle que no se les está pagando absolutamente nada, sino que su participación es voluntaria y en colaboración por aumentar la ciencia y tecnología en el país. Entonces, con lo que, por ejemplo, nosotros sí corremos con gastos es el tema de viáticos, si es que se necesitan trasladar de otra parte del Perú o de Lima para que puedan venir al campus que tenemos en la universidad para llevar a cabo el estudio. Asimismo, es necesario mencionarle a la persona que su data va a ser publicada, pero solamente la lectura de las señales. No van a ser publicados sus datos personales, ni su nombre, ni su edad, ni su condición de amputación. Todo va a estar cifrado de manera que, inclusive los mismos investigadores desconocen la identidad de las personas que vienen a las sesiones. Hay una sola persona que las recibe, esa persona se encarga de cifrar sus datos en la base y luego subir los datos de esta persona para que luego pueda ser entrenado por la inteligencia artificial. Entonces, eso, tanto en la primera etapa que es la lectura de señales electromiográficas, como en las pruebas con usuarios, que me refiero es a la colocación de prótesis. No se trata de un producto finalizado, por lo que es posible que, supongamos, en la primera colocación del encaje protésico, tú sientas que te está quedando muy ajustado. Entonces, podrías decir, mira, me está apretando mucho, tengo algún tipo de enrojecimiento por presión. Entonces, todo eso está documentado en el documento de consentimiento informado. Que antes de que tú aceptes participar del proyecto, te tenemos que explicar muy bien todo lo que vas a trabajar con nosotros. ¿A qué hora vas a venir? ¿Quién te va a atender? ¿Quiénes son los responsables? Si algo te sucediera, tipo que te desmayaste, no sé, no tomaste desayuno y demás. cuáles son los procedimientos que como universidad nosotros tenemos que llevar a cabo para que con toda esa información dicha y además explicada en un lenguaje que pueda ser entendido. Porque cuando se pone muy técnico, no todas las personas tienen por qué saber qué es electromiografía, cómo es que funciona un motor y demás. Dicho en un lenguaje que sea sencillo, puede ser lo suficientemente entendible para que alguien dé su consentimiento y participe con nosotros en los proyectos. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, dime. Una pregunta que es referente a los motores que tienen la propia. Mencionó que tiene tres direnas que conoce tipo de motores y además en un hipotético caso sería conveniente poner un motor dependiente para cada dedo porque mencionó que hay un motor que trabaja solo para el supermercado. ¿Es conveniente tener un motor para que el supermercado los motores que se encuentran dentro de la prótesis? No puedo mostrar el interno porque es parte de los artículos que estamos publicando. Entonces, como se difunde a nivel de internet y demás, es parte de lo que además estamos protegiendo en nuestras publicaciones y en este análisis de patentabilidad. Pero, sí te puedo comentar que dentro de la palma de la prótesis se encuentran tres servomotores pequeños, los cuales uno está conectado al dedo índice por transmisión de engranaje, otro es por un mecanismo de vila manivela por el movimiento de estos tres dedos y uno que directamente está conectado a la base del pulgar para hacer pronación y supinación. Entonces, puedes hacer este gesto, puedes hacer que el índice se acerque al pulgar, no que el pulgar haga flexión, quiero decir, no que el pulgar se acerque, sino que de manera fija el índice se acerque al pulgar y lo que tú preguntas puede abrir un nuevo proyecto de investigación porque nuestra propuesta es que con tres motores es más que suficiente para controlar estos cuatro gestos que son básicos. A medida que uno va aumentando la cantidad de motores dentro de la palma, te das cuenta que la palma se hace más pesada y al hacerse más pesada o bien sacrifico el tamaño de la prótesis, quiero decir que hago que una palma sea mucho más grande simplemente para transmitir movimiento o viro de tecnología y paso a que no se active por los servomotores que estamos utilizando sino por motores individuales en cada uno de los dedos. Entonces, a medida que se van incrementando los motores no solamente se hace más pesada, no solamente cambia la antropometría de la palma, sino que también se termina siendo más costoso. Entonces, como indicaba en un inicio, parte de nuestro filtro es desarrollar tecnología asistiva que pueda ser accesible para la región. Entonces, no solamente tomamos decisiones desde el lado técnico sino desde el lado económico pensando en este posterior paquete tecnológico que tenemos que hacer. Entonces, como lo que tú mencionas, ¿se puede hacer otro proyecto de investigación? Perfectamente. Con otro tipo de motores quizás, pero no vería inconveniente. De pronto, nosotros hemos simplificado demasiado el proceso y hemos dicho que, bueno, estos tres pueden moverse de una sola manera, solamente nos funciona la pinza. De pronto, identificas que en otro proyecto de investigación esos tres dedos sí recuperas funcionalidad adicional. Piensa tú en el caso de un saxofonista, por ejemplo, que necesita utilizar la prótesis para sujetar los orificios del instrumento. Entonces, ahí estos tres moviéndose de una sola manera no les resultaría útil. ¿De qué manera podríamos hacer una prótesis que tenga movimiento independiente de cada uno de los dedos y sea accesible? Es otro proyecto de investigación. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Qué normativas se aplican en el desarrollo de esta carrera? ¿Es la carrera de las normativas ISO? Sí. Sí. Nosotros, la que estamos aplicando para esta parte de caracterización, no tengo apuntado el nombre, pero seguimos la ISO para prótesis y órtesis de miembro superior e inferior, que es una norma de la norma ISO. También tiene su paralelo en ASTM, que es la otra firma que también genera normatividad para poder hacer procesos de estandarización. Nosotros, como se trata de un proyecto de investigación y no un producto lanzado finalmente, no necesita todavía la validación de que todas las normas han sido cumplidas, sino que parte de nuestra práctica ha sido, bueno, si eventualmente esto se lleva a un paquete tecnológico, podamos decir que hemos cubierto estos experimentos que requiere la norma que se hagan, como por ejemplo el de aquí, sujetar el objeto de esta manera y ver hasta qué peso es que soporta. Entonces, eso se eleva como reporte para la posterior aprobación de que se ha cumplido la norma. ¿Pero aquí están valgando algo a que llegamos a la venta mundial? Como universidad, no, porque llega a una etapa en la que generamos un paquete tecnológico. Sé que el concepto es difícil de comprender, pero como grupo de investigación nuestra meta y objetivo es, tenemos esta hipótesis, ejecutamos esta serie de experimentos y generamos estos resultados. Entonces, a la instancia que en la que como investigación podemos llegar es a la publicación de artículos, la generación de tesis y demás. O inclusive pruebas de validación con usuarios, pero siempre con protocolos de ética aprobados. Una etapa posterior que es la comercialización, ya la universidad sale un poco de la figura y lo que se hace es que se genera como un cubito que es este paquete tecnológico. Entonces, si viene, por ejemplo, una transnacional, Otoboc, Osur y demás, que son firmas que desarrollan prótesis, pueden decir, mira, queremos comprarles ese paquete tecnológico que ustedes han hecho, porque creemos que puede ser importante para comercializarlo. Entonces, muy bien, ahí está el paquete y es como un tutorial. Tiene todas las instrucciones de cómo tú podrías replicar y hacer la prótesis por tu cuenta para venderla, comercializarla y llevarla a cabo en otro sitio. Entonces, como grupo de investigación llegamos solamente a esta etapa y ya hay otra oficina de la universidad que se encarga de promover los paquetes tecnológicos a empresas internacionales, a empresas nacionales y demás. ¿No? Bueno, espero que haya sido una charla que les haya gustado. Los invito a buscarnos en Facebook. Estamos como Girap. PUC. De pronto lo puedo escribir acá. Girap. Girap. Que son las siglas de Grupo de Investigación en Robótica Aplicada y Biomecánica. Nosotros tenemos proyectos de investigación que como les he mencionado trabajamos prótesis de miembro superior, miembro inferior, análisis de marcha, biomecánica, el uso de tecnologías para el estudio del deporte, por ejemplo, técnicas de recepción en voleibolistas. Si tienen algún proyecto en mente y demás, pues estamos abiertos a poder conversarlo. El director del laboratorio, el profesor Dante Lías es una persona siempre muy contenta de que nuevas personas se sumen a nuestros proyectos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.